Como parte del proyecto de software, main news, se desarrolló un servidor hecho en Django. Esta parte que se está utilizando ahora viene siendo lo que es un panel de administración que al mismo framework Django nos proporcionó para una mayor facilidad normalmente de realizar tareas administrativas como vendría siendo el manejo de usuarios, en sí, todos los clubs de las entidades a las cuales nosotros hayamos indicado previamente que se pueda administrar mediante este administrador. Por ejemplo, voy a iniciar sesión y se observa de que, bueno, aquí son todas las entidades en las cuales se puede modificar. Por ejemplo, para empezar vamos a edificar las tokens de las sesiones abiertas por el servicio web, que bueno, es un punto que se acelera después. Por ejemplo, tenemos estas, estos son los tokens de los usuarios que están acá en las sesiones activas que están en este momento. Pasaremos por ejemplo a las categorías de artículos que podemos encontrar y se observa de que son todas las categorías, al hacer clic, se puede eliminar algunas, por ejemplo, eliminando la de opinión. Me pide confirmar que estoy seguro que quiere eliminar. Igual también se puede hacer por aquí, por ejemplo, a donde puedo modificar, por ejemplo, en este me parece el listado de fuentes a la que está relacionado, se establece una relación con estos. Puedo modificarlo aquí mismo. En este caso no vamos a hacer nada. Así que nos fijamos en el inicio. Es básicamente esa es la función. Por ejemplo, yendo al apartado de artículos. Por ejemplo, se tiene que administrar perfectamente esto. Por ejemplo, podemos observar su código, el título de ese artículo, su fuente. Igualmente podemos visualizar, o sea, perfectamente administrada en un paginamiento. Al igual, y se tiene un control de cuántos artículos se tiene registrados. Por ejemplo, en este caso hay 1124 artículos registrados. Como parte del servicio web para mostrarlo, lo mejor sería una herramienta, que en este caso será Postman, que se encarga de virtualizar un cliente HTTP para servicios web. En el servicio web se han implementado bastantes funcionalidades, que pasaremos a mostrar algunas. Por ejemplo, esta sirve para analizar a todos los usuarios que estén registrados. Este es para todas las fuentes. Igual, es importante, por ejemplo, en este caso, se intentó crear una, registrar una fuente, sin embargo, es una tarea solamente del administrador. En este caso, como no se pervió de ninguna credencial de autorización, como se puede ver acá, en los headers. Como si se pervió, pero no está activada por la herramienta. En este caso, está diciendo que no se puede porque no hay permisos y se lanza un código 401. Igual ocurren en casi todos los posts, menos el de registro y el de inicio de sesión. Esto solamente muestra un listado de las fuentes que se tengan registradas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de los resultados que daría una búsqueda. Una forma más óptima de verla en este caso sería un row, que tiene que ver que es un servicio, un 8 Jason bastante grande. Aquí podemos visualizar una categoría que se le indique, en este caso acá. Es un caso que sí se le puede dar, y aquí están todas las categorías. Por ejemplo, esta es una funcionalidad para calificar una fuente mediante un artículo. No puedes ver este ID, por lo tanto, se lo manda un código 404. Por ejemplo, esta funcionalidad es de añadir una fuente, como se habían dicho, se les había indicado igual a la que el permiso de administración. Esta es para revisar la nueva categoría. No existe la categoría 2, por lo tanto va a tener un valor no encontrado, con código 404. Igual, bueno, este es un caso de eliminación. No tiene un voto de un contenido de resultado, pero como se puede ver en el código, voto en 204, que dentro de lo que se consideraría un código satisfactorio. Igual post. En este caso post intenta añadir una fuente concibió y, bueno, eso es básicamente, esto no es añadir una fuente, sino esta es una relación entre una categoría y una fuente. Como por ejemplo, se puede establecer aquí en el cuerpo. Se observa de que la categoría está con el código 3, la fuente 1 y la url que está en esta relación. Estos sirven para calificar la fuente. Este es el ID del artículo. Bueno, la calificación se va a través del artículo. Se tiene el header de la autorización. Y el body se tiene calificación. En este caso es una calificación negativa y lo califica negativo reduciendo la calificación. En fin, se tienen bastantes funcionalidades. No se va a pasar a explicar todas cosas para que no alcance el tiempo del video. Pero, bueno, por ejemplo, en este caso retorna el guardia del usuario autenticado. Por ejemplo, en este caso, se envía a través del token que sería este. Y este sería el contenido de su usuario. Como se puede ver, si en este caso aparece el campo de contraseña. Este no aparece como tal, solamente aparece una clave encriptada que sería, por un caso muy específico, en el que se tenga que usar el tipo de encriptación para las cuestiones de seguridad. Siempre que no sea como tal, sino una especie de encriptación de esta. Se sigue haciendo búsquedas. Ejemplo, este. Este es el que da el resultado del usuario que se está autenticando. Este es para obtener todos los datos de los administradores. Por ejemplo, esta función sirve para convertir un usuario normal a un administrador. Por ejemplo, en este caso, este usuario ya es un administrador. Por lo tanto, no se puede volverlo un administrador. Por lo tanto, votaría error y un código 304 que sea no modificado. Este caso sería cuando no es un administrador y ya se puede volver un administrador. Que ya aparece perfectamente acá especificado que ya es un administrador. Ahora, en las categorías de búsqueda, por ejemplo, voy a mostrar un caso en el que se da una búsqueda de una página, por ejemplo, del coronavirus. Un ratito. Aquí está. Por ejemplo, este resultado de la búsqueda de categorías. Bueno, voto que no se lleve la autenticación ya que se necesita que las... que este... que este... que esté registrado. Ya serían resultados de la búsqueda, por ejemplo. De una búsqueda por una palabra. Sin embargo, también se puede establecer búsqueda por categoría. Por ejemplo, este sería el resultado... O sea, por ejemplo, que yo le quiero buscar los artículos que se busque por... de política y me resulten estos datos. Por ejemplo, se tiene que establecer también el ID de la categoría. Bueno, en fin, en sí, las funcionalidades del servicio web son demasiado muchas ya que vienen siendo básicamente un club para cada entidad. Y así como también las relaciones many to many que hay entre estas, también tienen su respectivo crud en el servicio web. Al igual como se ve en el administrador de Django. Y solamente el único que no... el único que no tiene un crud como tal vienen siendo los artículos. Ya que estos no se pueden... un usuario no podría eliminarlos. Ya que es información importante... información vital para la aplicación. Esto solamente tiene la... una vista... una vista de servicio web para lo que es la visualización. Mediante la búsqueda por palabra y la búsqueda por categoría. Gracias. 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 Gracias.